Orale, orale pues, vamos a bajarle un poquito de volumen a los 10.000 watts de potencia. Mamá sea. Orale pues, vamos con este tema para que vayan en abrazaditos. Dice, orale, Caminos de Michoacán también compadre viene por ahí. Dice. Si se oye, si se oye, para todas las chinitas del mundo, sí señor. Echale bebo, échale bebo, puro Morelos, compadre. Llegan de los ojos negros porque vivían así. Chaparrita de mi vida, mañana me volte a ti. Nunca me olvides, chichina, que nunca te olvidaré. Si el destino no se para, sabrá Dios por ti. A ver ese grito, un grito por ahí de los paisanos. A ver, ¿quién puede gritar hacer el grito, compadre? Y le vamos a regalar una cerveza. ¿Nadie? ¿Más? Ok. Ok. Para la otra ocasión, vamos a traer unos abodígonos. Y Bluetooth. ¿Quieres platicar conmigo? Hazlo más. Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? ¿Qué haré yo sin este amor? ¿Qué haré yo sin este amor? Susurra, susurra compadre Puro susurro Ella sacaba el panelo Es el que abalcó Para mi alma Un consuelo Que haré yo sin menos de amor Si piucan Muntando el mires fincina Que nunca te olvidaré Que el destino nos separe Susurra Dios y moriré Vamos a cambiarle por allí También nos solicitaron caminos de Michoacán Y arriba Michoacán Y todo donde te haya Con quien te andas paseando Mi amigo Rogelio quiere cantar esta canción Ándale, no, ya no Ya no vale Pero siento que no me engañes Por eso te ando buscando Tengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Por ti preguntando Te mamá, te dijeron cuando pasaba Te dijeron cuando pasaba Por ahí de bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!